Cuéntale, bonito, que suena bien, baches, y esto dice... Como lo de mis amigos, ahora no traigo dinero, seguirán siendo los mismos, por díganme lo sincero, lo que importa de mi persona, yo sigo siempre los quiero... Música Nunca suerte a la verdad, porque no tengo que verlas, ni siquiera una llamada, me perdiste a saludarme, voy a hacer corte de caja, basta conmigo, casarte... Música El dinero no hace lumen, el hombre no hace dinero, pueda pasar cada loco que alguien te hace dolero, pero sigo siempre el mismo, porque me espera el tercero... Música Y eso es cierto, María Javier Música 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 para hacerles un desprecio y vayan a sentir velo mejor guarden su distancio porque ella me dice no creo ya se me acabas del miedo y lástima tengo al lado ya bailé con la mantera y bailé con la banda que costan lleno de piedras de decoras de mar todo lo que tiene es el ritmo del pasado hace que siento que tanto ver mi fe se traigo mucho sentimiento que costan lleno de piedras de mi conformo y olviden